Te llamo para que vayas a recoger las paelleras. Y me acuesto el sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por las paelleras! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrame entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera. Y a ver, solamente paellera. ¡Había subido la marea! 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 ¡Había subido la marea!